Entonces ahora estamos en el V6, ahora estamos en el V6. Hicimos un estudio de esteatosis hepática en el V6 y oh sorpresa, vean como los valores en el reporte no vienen por decibeles centímetros megaherzios, vienen como decibeles metro, decibeles metro en el reporte. Por eso tuvimos que en el V7 adicionar los valores que Samsung coloca para el Prestige, que los coloca tanto en decibeles centímetros megaherzios como en decibeles metro en la tabla que introducen en el Prestige del TAI. En el V6 el resultado está en decibeles metro y en el V7 como lo acabamos de ver en el video anterior. Y si vamos aquí otra vez a BATEN y le decimos continuar examen y le decimos el informe, vean como el TAI decibeles centímetros megaherzios. Por eso en nuestros valores de referencia, en los comentarios, aquí el reporte quedó con inserción de imágenes y todo, como lo pueden ver ahí. Perfil, imágenes, aquí me faltó, eso lo voy a tener en cuenta, aquí yo debía haber hecho un space aquí, un pasar renglón y que este título siguiera aquí, a esta parte. Aquí debía, este título, en vez de quedar aquí a continuación de fibrosis debió quedar aquí, como cosa formal aquí incluido. Lo único que hay que hacer es marcar aquí el cursor y darle espacio. Se me pasó eso, lo pude hacer aquí en el ZHRI y es porque a la hora de adicionar como comentario que ya está pre-escrito, implantillado, queda aquí el cursor de texto. Hay que darle espacio que venga aquí abajo y ahí, bueno, eso verán que es facilito ya de arreglar. Por eso a lo que voy, aquí en el TAI es doble renglón, ve, hay que poner doble renglón para que quede este mismo formato en B7, B8 y B6. Y ya vimos que el B7 lo expresa en decibeles centímetros megaherzios. El B6 lo expresa solo en decibeles metro. El reporte, miren aquí. B7 en el TAI. Ahora vamos al B6 con otro caso que se estudió, que fue con el B6 y está decibeles metro. Aquí hicimos un primer intento de esa tabla, pero no nos percatamos de este dato. Entonces, si ahora yo voy aquí a comentario. En este caso, bueno, no, no, estuvo, pero la quitamos para poderlo hacer corregido. Perdón, vamos a ver si es verdad, momentico. Sí, aquí ya no quedan comentarios de usuario. Lo habíamos hecho, pero bueno, ahora la misma tabla que vieron ahí en el B7 hay que ponerla aquí y hay que hacerla manual. Hay que copiarla como mismo la copié ahí que sale en el video. Vamos a chequear aquí si es que se borraron. Aquí hay una aplicación de corazón fetal que no viene el caso. Vamos a ver abdomen. Pero aquí en abdomen, salir. Vamos a ver qué pasa con el reporte de Ramos. Parece que yo tengo que aquí venir aquí a transductor y decir aquí abdomen. Esperemos que se haya hecho aquí en este abdomen. Ahí está ella. Vamos a ir al reporter ahora a ver si lo reproduce. Ahí está el reporte. Entonces, vamos a ir a comentario. Comentario. Miren, ven, aquí está. Sí se había hecho en el V6. Ella se hizo fracción grasa del hígado. Ella no hizo. Vamos a ver si está el Chiar Wave. Entonces. Me voy a salir de aquí para ir otra vez al reporte. Sí, aquí está Chiar Wave y fracción grasa del hígado que le dio normal. ¿Ven? Entonces, miren el problema del TAI. Aquí está el problema, no. La característica. Qué bobada. Poner aquí, quitarle un rango de valores. Decibeles, centímetros, megahercios. Y poner decibeles, metros, porque es el V6. Es una bobada, pero bueno. Esos detalles tenemos que fijarnos. Ahora, si yo voy a los comentarios. Entonces, aquí está el Chiar Wave, doble cero. Y aquí está la escala. Aquí está muy bien, no hay problema. Aquí están los valores de referencia. Pero, si ahora yo adiciono. ¿Ven? El punto está aquí. Que aquí, ¿qué yo tengo que hacer para adicionar el segundo renglón? Tengo que darle espacio en los textos. Es decir, marcar aquí el Enter. ¿Ven? Ahí. Y ahora, estando ahí, sí le voy a dar al segundo renglón. ¿Ven? Ahí está el TAI y el TSI. Pero el TAI, aquí no se le puso en qué unidades de medida. Pero cuando son decimales, es que está en decibeles, centímetros, megahercios. Y estos resultados están en decibeles, metros. Luego, faltó el renglón de decibeles, metros, aquí. Que es el que hay que poner. La señora le dio una fracción grasa, que también hay que poner aquí, el porcentaje de fracción grasa. Y el ZHRI, esta tabla, hay que completarla y modificar esto. Entonces, en cuanto a los valores por Chiar Wave, le dio menor que 5,9. Es decir, está F0. Y ahí lo vemos. Ya aquí podemos poner, agregar aquí en el comentario, que yo le doy aquí el enter. Y si quiere, le vuelvo a dar el enter aquí. Y ahí le puedo poner como resultado que no tiene ningún grado de fibrosis, porque le dio 4. Y en el resultado de la grasa, le dio menor del 3% en fracción grasa. Y eso es grado 0 también. Es decir, en este caso tiene grado 0 en fibrosis y en grasa. Entonces, bueno, ahí yo escribiría esos comentarios, previsualización y ya queda ese reporter. Y como ven, esto que fue hecho hace días atrás y permanece, porque forma parte de la configuración del equipo. Tenemos que hacer modificar aquí, para que quede en el B6 su tabla. Cada vez que venga un B6, que aquí también está en la versión 1.05.00, le trasladamos por el backup esta configuración de los comentarios que ya están en la plantilla. Se la trasladamos a los nuevos equipos que llegan, tanto en B7 y en B6. Aquí ahora ya los B8 se instalaron. No hay ninguno aquí como demo. Entonces, bueno, esto completa la información y lo que hemos hecho para completar el estudio multiparamétrico hepático con la información en el reporte de los valores de referencia. Como lo tiene el Prestige.